No vas a empezar, no, no, no vas a empezar Hace falta muchas fotos para conseguir la paz ¡Puede para que te ve! ¡Ve a la mujer de llena! ¡Ve a la mujer de llena! ¡Ve a la mujer de cuarentena de horas! ¡Están cansados! ¡El ruido! ¡El virgen! ¡El hombre! ¡Adelántame! ¡Adelántame! ¡Que la ministra de estos caminos!